En Latinoamérica en general y en Colombia en particular, la salud no está pasando por un buen momento. Y entonces la decisión no es si estatizarla completamente o privatizarla completamente. Los sistemas mixtos de salud han dado muy buenos resultados en distintos países del mundo. En Colombia, las EPS y las IPS son una buena combinación de colaboración, pero evidentemente los gobiernos tienen que girar aquí y girar allá. Y las EPS cuando reciben platica, lo primero que tienen que hacer es entregarle a las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud. En otras palabras, los hospitales, las entidades de salud municipales, esas que no pueden vivir si no tienen platica. Entonces es muy fácil de pronto ir a una clínica privada con salud complementaria y cosas por el estilo. Pero es el gobierno nacional el que tiene que garantizar que todos, en este caso los colombianos, pero en general, insisto, en los países de Latinoamérica tengamos acceso a la salud. Mire, en Colombia se le debe a las instituciones prestadoras de salud 7.8 billones. En cambio, a las EPS, pues evidentemente se les debe una plata, pero se les está pagando. ¿Qué están haciendo con el dinero? Que les paguen a las EPS y que no se vaya directamente a esa integración vertical de sus propias clínicas privadas, porque así no hacemos nada. Hay que pagarle a las EPS para que los médicos no sufran, las enfermeras no sufran, pero sobre todo para que no sufran los pacientes.